¿Cómo están mis amigos? En este video voy a desarrollar el montaje de este sustituto en este osoboa. No se les olvide suscribirse, darle like a este video, activar la campanita y si se puede dar las gracias con alguna monedita no estaría de más. Eso me ayuda para yo seguir haciendo estos videos. El montaje de este sustituto lo vamos a hacer con un amplificador operacional, lo que quiere decir obviamente que el sustituto no va a tener el mismo funcionamiento, pero si vamos a hacer la simulación del montaje del sustituto en el osoboa, dado que para muchos esto es un problema serio, lograr pasar el esquemático al osoboa, y es lo que yo pretendo en este video, que ustedes puedan hacer esta conexión y logren entender cómo se logra hacer este sustituto correctamente. Entonces tenemos nuestro finger card aquí tengo un protoboard, un ajustador operacional que tiene los mismos ocho fines del sustituto en cuestión. Entonces lo ponemos ahí debemos tomar una fuente de voltaje la voy a tomar de aquí y aquí simplemente pues vamos a tomar el positivo acá y el negativo lo voy a llevar por este lado siempre me gusta tener el positivo en la parte de arriba y el negativo en la parte de abajo para no confundir y si vemos el sustituto la polarización está el fin 4 a tierra y el fin de polarización es el fin 6 que va a la fuente de nuevo entonces el fin 4 si es 1, 2, 3, 4 este fin pico indica el fin 1, entonces ese sería el 4 entonces el 4 iría a tierra y el 6 si sería 5, 6 iría a la polarización a los 9 voltios bien sigamos mirando ya hicimos esta conexión aquí tiene un condensador de 0.1 microfaradio en la fuente que debemos colocarlo entonces vamos a colocar en nuestro sustituto un condensador que es un condensador no electrolítico lo podemos voltear y lo volteamos y lo ponemos entre el positivo y el negativo estos condensadores no tienen polaridad luego no importa cuál se pone en polaridad ok aquí bueno aquí quedaría muy extenso de pronto de pronto ponerlo aquí el condensador no cansaría entonces podríamos pensar en poner un terminal de aquí a acá y luego la misma patita del condensador sin tener otro cable la podemos poner aquí eso es para que quede más fácil porque seguramente el condensador no va a tener las patas tan largas que lo pueda poner del lado de los autobos entonces de esa manera queda más fácil hacer de esta condición sigamos mirando ya hicimos esta parte hay una resistencia que va del pin 1 a un condensador electrolítico al pin 8 o sea estos van en 6 entonces simplemente ¿qué hacemos? tenemos la resistencia del pin 1 tenemos que ponerla de forma horizontal porque si no no quedaría bien el pin 1 que sería este un condensador electrolítico hay que mirar y tener en cuenta la polaridad el positivo va a la resistencia entonces tomamos nuestro condensador y el positivo va a la resistencia ¿de cuántos microfaradios dicen en circuito? de 10 microfaradios entonces aquí podemos decirle oye 10 microfaradios ¿si? este de aquí ¿de cuánto era? era era D.1 o sea 100nano punto 1 es 100nano entonces quedó bien 100nano un parámetro el positivo va a la resistencia y el otro pin iría al pin 8 o sea aquí podemos colocar un cable que vaya hacia de aquí hasta nuestro pin 8 listo ya quedó conectado esta parte del circuito ahora el pin 2 va conectado a tierra entonces es muy sencillo el pin 2 lo ponemos a tierra queda conectado y el pin 3 va con un potenciómetro en estado a tierra y a lo que vamos a llamar como entrada de señal del amplificador entonces buscamos un potenciómetro si lo tenemos vamos a ponerlo aquí creamos que uno de los fines va a tierra y el otro de los fines de potenciómetro va a ser la entrada entonces este pin lo podemos colocar a tierra y este pin va a ser la entrada entonces para definir la entrada vamos a poner un terminal aquí hay terminales donde los encontramos vamos conector de pines bueno este conector de pines no tiene la posibilidad de variar cuantos pines son aquí tiene 1 2 8 no importa entonces vamos a colocar la entrada aquí en estos pines entonces como esta es la entrada vamos a colocarlo acá aquí entonces este va a hacer la entrada y este pin lo vamos a colocar a tierra estos dos pines van a ser la entrada de señal realmente esto es necesario ponerlo porque uno lo puede poner directamente ahí nosotros va a hacer solo para señalar para señalar que esta es la entrada ok entonces ahí nos queda el otro pin dice pin de la mitad va al pin 3 de la mitad entonces en la mitad la mitad lo llevamos hasta el pin 3 de la mitad 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 hasta el pin 3 de la mitad entonces ahí queda este pin ya hicimos esta parte nos falta solamente la conexión del parlante que va con un condensador de 220 microparadios la salida en el positivo y el negativo va al parlante entonces ponemos un condensador es el electrolítico entonces aquí vamos a a variar la posición quede así lo ponemos aquí y la salida era el pin 5 entonces el pie 5 sería este entonces podemos tomar aquí la salida y el otro lado va al parlante aquí en intercash no tenemos parlante puedo simular como parlante un piezo eléctrico que no lo es entonces este lo vamos a poner vamos a voltearlo vamos a voltearlo para que quede mejor como quedaría aquí la podemos poner ahí listo donde este pin lo vamos a colocar al parlante es positivo positivo y este pin va listo ya nos quedó exquisito multado esto es importante para saber que cómo multar el sustituto en el protoboa para muchos es realmente una dificultad ahí les dejo si quieren aprender a multar el sustituto en el protoboa ver este video no se olviden suscribirse dale like activa la campanita y si se puede dar las gracias por una monedita no estaría ahí muy bien ahí los dejo muchas gracias a todos